¡Ganó el Cáceres a la liga de Háceres! ¡Ago Gómez! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Garamos así! ¡Garamos así! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como el Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! Bueno, lo primero y más importante es que espero que lo de Dani sea lo menos posible porque es lo que más me importa ahora mismo de lo que ha pasado, de lo que ha pasado esta noche. Espero que sea poca cosa, que no sea grave y bueno, si fuera lo contrario sería un palo tremendo en lo que repercute en el juego y en lo personal. Espero que no sea así. Y luego el partido de hoy, evidentemente tengo... debo de ser el responsable de no haber hecho bien mi trabajo durante la semana porque yo tenía apuntado con una cruz roja este partido. porque son ya muchas años entrenando y sé cuándo un equipo nos viene mal o nos viene bien, pero no habré sabido hacerles entender a ambos goles que nosotros si no somos... jugamos contra Samy con la misma intensidad que jugamos contra Belán, contra Valencia, contra Neville, no podemos ganarles. Pero no por nada, sino que no somos mejores que ellos. Entonces hoy, cuando nos hemos querido poner, ya era demasiado tarde, hemos estado muy fríos, muy lentos, malas defensas, ayudas innecesarias... y bueno, pues no hemos conseguido nunca estar en partido, pero lo hemos intentado al final, cuando ya era prácticamente a la desesperada, sin apenas opciones a la prueba. ¿Una pregunta? ¿De alguna forma entiende cuando habéis estado agarrado al partido también, por detrás, pero habéis estado agarrado cuando parece que ha pasado de Dani, que ya creo que han sido un minuto? No, es que no hemos estado. O sea, sí, nosotros... es que nosotros para ganar la Samy tenemos que estar hiperagresivos. No, no estábamos. Parecía que iban a pasar los minutos y íbamos a ganar, pero en mi foro interno bien sabía yo que no era así. Nosotros estamos, en principio, no. Somos un equipo que cuando compite, cuando está unido, y cuando da un pase más, y cuando es agresivo, podemos ganarle a cualquiera, pero cuando no lo hacemos, pues nos gana cualquiera. Por eso que en esta liga es así. O sea, no hay... Porque es que no hay plantillas mejores y peores. O sea, yo no me... Nuestra plantilla no es peor, no es peor que muchas de las plantillas de la liga, pero tampoco es mejor que todos los que están por todas de nosotros, ni muchísimo menos. Entonces, hay que estar muy, muy concentrados, muy duros. Y hoy nos ha costado meternos demasiados minutos y a la edad. Inclusivo. Lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. En principio sabía que hacer un partido complicado, nosotros por su forma de entender el juego, por cómo son sus jugadores, y cómo somos nosotros. No lo tenía. ¿Pero más la intensidad? Bueno, no lo sé. Desde luego no hemos estado y no hemos jugado al nivel que llevábamos jugando desde hace semanas, semanas y semanas. Independientemente de que pudiéramos ganar o perder. Hemos estado fuera. 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 Sin chispas, sin... Sin ideas, sin control del partido. No ha sido un mal partido. Bueno, quiero pensar que es algo... Pero aún sabiendo recordar mi previa antes, necesitamos ganar para eludir el defenso. Porque eso es lo que viene ahora. Viene lo peor. Viene lo peor del calendario y nosotros en las peores condiciones. Así nuestro jugador de referencia, que es Warren Walk, con gente cansada y acumulando multos, intocada y cada semana un lesionado y cada semana un lesionado. Tenemos una carga enorme de trabajo. Y yo sé, porque llevo 25 años entrenando, que ahora viene lo peor. Entonces hay que estar preparado para los momentos más duros, que sin duda viene lo peor. Unidos son Cáceres, 21 milots unidos son Cáceres. Un equipo donde hace millas H-sweb. C-ca-ca-ca-cá-cáceres. C-ca-cáceres. 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 Cánceres y el lobe. C-C-cáceres. Gracias.